¿Se logra ver las diapositivas? Muy bien, ahora sí vamos a comenzar. El tema de hoy es fundamentos esenciales de finanzas. Explorando conceptos, principios y tasas de interés. En la clase pasada vimos también, ¿no? Cuál era un perfil de un analista, qué es lo que hace un analista, dónde trabajaba un analista, ¿no? Estábamos compartiendo con ustedes qué es lo que hace un analista. Pero para el analista es muy importante, dijimos, que tiene que saber diversas áreas, ¿no? Diversas áreas como la contabilidad, economía, administración. Dentro de eso, obvio, las finanzas, ¿no? Y vamos a ver qué son las finanzas. Ustedes, ¿qué entienden por finanzas? ¿No? Dice que finanzas, dice que este origen de esta palabra se remonta en el término de latín, que significa finish. Dice, ¿no? Que esta palabra en latín significa fin. Con este vocablo, dice que se hace referencia al término de una deuda que ocurría al pagarla, claro. Pagabas, cancelabas tu deuda y finiquitabas, ¿no? Fin de la deuda. Pero, así como antiguamente se decía fin de la deuda, finish de la deuda, si lo pensamos bien ahora, las finanzas parten de ese mismo principio, ¿no? Porque dice que tiene que ver con el intercambio, ¿no? Intercambios comerciales que tenemos las personas, ¿no? Porque compro algo a una empresa, pantalones, ella me vende, yo le pago y se acaba mi deuda. Compro gaseosa o alguna bebida, aún le debo a esa persona, pero cuando le pago, acaba mi deuda, ¿no? Esas son las finanzas, dice, ¿no? Si lo pensamos bien, hoy en día también parte de lo mismo, parte de esa palabra. Las finanzas son una rama de la economía, ¿no? Que evalúa, dicen, los recursos por parte de individuos o de organizaciones. Claro, nuestras finanzas, por ejemplo. Trabajamos, nos pagan un sueldo. De ese sueldo que nos pagan, ¿por qué nos pagan? Porque le brindamos un servicio. Brindo un servicio, termino mis servicios y me pagan. Entonces, ahí acaba, finiquita, ¿no? Esta compra de servicios. Eso es la finanza. Dice que es la disciplina que se basa en metodologías para una correcta gestión de recursos. Lo habíamos mencionado ya, tenemos que saber diferentes cursos, diferentes ramas. Dice que la toma de decisión y el registro contable de las actividades económicas de los agentes financieros. Habíamos visto en la clase pasada que un analista financiero ayuda a la persona, emprendedor, gerente, accionista, a tomar decisiones, ¿no? Porque cuando presentamos un informe, cuando presentamos nuestro, ya sea escrito y luego verbal, cuando lo explicamos, le ayudamos a la toma de decisiones, ¿no? Y esto lo hacemos, este reporte, bajando los datos de los registros contables, ¿no? Que las personas contables ingresan, realizan. Entonces, nosotros brindamos un informe veraz, un informe correcto, un informe concreto, ¿no? Mediante lo que estas personas registran. Esas son las finanzas, ¿no? La finanza es el estudio, más que todo, de nuestros ingresos y de nuestros gastos, ¿no? Todos llevamos finanzas, unas más complejas que otras. Las empresas, las personas, nosotros, como personas naturales, como individuos día a día, llevamos nuestras finanzas, ¿no? Me pagan, pero yo también gasto. Tengo ingresos y tengo egresos. Tengo ingresos y salidas de dinero. Todo lo tenemos, por ejemplo, me pagan mi sueldo, de mi sueldo yo distribuyo, de repente pago mis servicios, de luz, agua, gas, pago el colegio de mis hijos, ¿no? Y su ropa, su alimentación. Entonces, tenemos un ingreso y tenemos un egreso, ¿no? Un gasto. Vamos a ver conceptos básicos, conceptos básicos de las finanzas. Nosotros tenemos que saber diversos conceptos, ¿verdad? Tenemos que saber conceptos como qué es ingreso, ingreso, que es ahorro. ¿Se está escuchando, me parece, tipo un eco? Ya no, ya no se escucha. Entonces, tenemos que saber conceptos básicos, como lo hemos repetido. ¿Qué es ingreso, qué es gasto, qué es ahorro, qué es pasivo, qué es activo, qué es inversión, qué es utilidad, qué es costo y qué es balance, ¿no? Entre otros, entre otros más. ¿Qué es el ingreso? ¿Quién quiere participar y quién me quiere decir, profesora Pamela, yo sé qué es ingreso? Prende su audio y lo mencione. Yo lo voy a decir. Ingreso es el dinero que recibimos. El dinero que recibimos. ¿No? Por la venta. Por la venta. No, de un servicio. A ver, disculpen, se está generando tipo un eco. ¿Pueden apagar todos sus micrófonos? De repente es por eso el que se está... Muy bien, Tatiana. ¿No? El ingreso es el dinero que recibo, dice. Muy bien. Vamos a seguir, ¿sí? Me parece que por rato se escucha tipo un eco. Entonces, seguimos. El ingreso es el dinero que recibimos por la prestación de un servicio, por la venta de un bien, de un activo. Eso es un ingreso. Puede ser este ingreso recurrente, o sea, que siempre lo recibamos. Por ejemplo, si es que yo trabajo en una obra, me pagan semanal, siempre semanalmente van a pagar. O puede ser un ingreso de repente fijo, que es mensual, que siempre le van a pagar el mismo importe, ¿no? Como el salario, que es un... O por el pago de un alquiler, de una casa, o por una pensión, o por alguna donación. Por diversas cosas que recibamos, dinero, ese es un ingreso. Es el dinero que recibimos. Eso es el ingreso. ¿Qué es el gasto? El gasto es el pago que hacemos, ¿verdad? El pago que hacemos, el pago que realizo por la compra o por el consumo de un bien o de un servicio. Yo contrato los servicios de un abogado, me genero un gasto. Entonces, yo tengo que sacar de mi dinero, de mis ingresos, dinero para pagar a este abogado. Eso es un gasto. ¿Qué es ahorro? ¿Qué es ahorro? Dice que ahorro constituye, se podría decir, el valor del ingreso, ¿no? El ingreso, pero que guardamos. O sea, tengo ingresos y yo separo, ¿no? Hago mis finanzas aquí. Digo, este ingresó 1,000 soles, 200 para mi luz, 200 para el colegio, 200 para mis pasajes, son 600. 300, lo redondeo a 100 soles por si acaso, 700. 300, lo guardo. 300, lo ahorro. ¿Para qué? Porque más podemos, tenemos de repente algún propósito, estamos viendo que queremos adquirir de repente un auto, una casa, o de repente simplemente queremos ahorrarlo y queremos guardarlo, ¿no? Porque de repente puede pasar cualquier imprevisto futuro y vamos a necesitar de esa liquidez. Vamos a necesitar de ese dinero guardado, ahorrado. Muchas personas ahorran. Muchas personas ahorran. Yo, este, conozco muchas personas que tratan de gastar lo mínimo y ahorrar lo máximo que puedan, ¿no? De repente, porque siempre he preguntado y a veces me dicen, no, que puede pasar cualquier cosa, alguna enfermedad o algo y necesito tener liquidez inmediata para cubrir ese gasto que voy a tener, ¿no? Entonces, mire cómo se van mezclando todos los conceptos. Ingreso, lo que guardo es mi ahorro y el ahorro y lo que recibo como ingreso también genera un gasto. ¿Qué es activo? ¿Quién me dice que es activo? Dice que activos son los bienes que poseemos, todos los bienes que poseemos y que cuentan con una vida útil larga, ¿no? Por ejemplo, un carro es un activo. El mejor ejemplo, una casa, ¿no? Este es nuestro activo. ¿Tenemos un activo? Sí, yo tengo mi casa, tengo mi carro, tengo mi departamento. Ese es un activo para mí. ¿Qué es un pasivo? El pasivo son las deudas, ¿no? El pasivo son las deudas que nosotros tenemos con terceros. Entonces, puede ser con terceros, puede ser con una persona natural, con amigos, con familia, de repente con entidades financieras. Eso es nuestro pasivo, ¿no? Tenemos, de repente queremos invertir en algo y pedimos un préstamo al banco. Entonces, eso es nuestro pasivo. Lo que debemos, la deuda que tenemos con un tercero. Entonces, si eres persona natural, de repente, o una persona común, pido dinero y estoy generando un pasivo porque estoy debiendo. Tengo una deuda con quién? Con alguien más. Entonces, ¿qué es inversión? ¿Qué es inversión? ¿Qué es lo que más hacen, no? Los empresarios invierten. Invierten su dinero y para eso también contratan de nuestros servicios para decirles cómo va la empresa y en qué seguir invirtiendo y en qué no. Y, de repente, ellos en la toma de decisiones ven con su grupo, con su consejo y ven en qué pueden invertir. ¿Qué es inversión? Inversión dice que es un valor de nuestros ingresos. La inversión es un valor de nuestros ingresos que nosotros destinamos a un ahorro, pero a largo plazo. ¿Por qué? Porque estas inversiones nos van a generar ganancias, ¿no? Pueden incluir, sí, el riesgo de pérdida, sí. Pueden incluir riesgo de pérdida. Porque en algunas ocasiones debemos de respetar el tiempo, ¿no? El tiempo de plazo pactado para poder retirar ese dinero. Por ejemplo, hay ahorros a largo plazo. De repente yo digo, voy a guardar mi dinero porque al guardar mi dinero voy a invertir el dinero en esto y voy a tener una ganancia. ¿En qué más tengo ganancias cuando invierto? Por ejemplo, tengo un negocio, voy a vender pantalones, me compro mi tela, genero gasto mínimo, lo vendo, el gasto de tela me cuesta, no sé, 100 soles, entre hilos, mano de obra, todo, gasto 300 soles por 10 pantalones, ¿no? Entonces yo, si los 10 pantalones me cuesta 300 soles, yo los 10 pantalones los voy a vender luego a 500 soles. Tengo 200 soles de ganancia, he invertido. Es una inversión. El valor de mis ingresos que yo voy a ahorrar a un largo plazo. ¿Qué es la utilidad? La utilidad o rendimiento, se podría decir. Es la ganancia que recibimos por un ahorro realizado o por una inversión. Esa es la utilidad. La utilidad es mi ganancia, lo que yo voy a recibir, lo que yo voy a recibir por vender algo, lo que yo voy a recibir por ofrecer de repente mis servicios profesionales, ¿no? Yo vendo algo, me genera un ingreso, me genera una utilidad. Y eso es lo que toda empresa busca, tener ganancias, porque ninguna empresa busca tener pérdida. Ninguna empresa busca estar en pérdida. Si no, toda empresa busca invertir para tener utilidad, ¿no? Eso es lo principal que quiere una empresa. ¿Qué es el costo? El costo es el valor de producción de un producto o la prestación de un servicio. Hablamos, ¿no? Hablemos de una silla. ¿Cuánto me costó o cuánto es el costo de fabricar, de producir esa silla? Voy a producir la silla para, voy a necesitar, ¿qué cosa? Maderas, clavos, de repente voy a necesitar pegamento, pintura, lija y la mano de obra. Entonces, todos esos insumos para yo poder fabricar esta silla me va a generar un costo. Ese costo de producción, ese valor de producción, perdón, es el costo. ¿Ya? El costo es lo que me cuesta por producir, el valor por producir algo. ¿Ya? ¿Qué es el balance? ¿No? El balance, lo que los analistas financieros hacen. Analizar los estados de ganancias y pérdidas y analizar también los balances. Entonces, ¿qué es el balance? Es la relación que existe, ¿no? De tus ingresos y de tus gastos. De repente han tenido oportunidad de ver un balance general y ahí el balance general se divide, ¿no? Activos, activo corriente, activo no corriente, pasivo, pasivo no corriente. Y en esos activos y pasivos están nuestros ingresos y están nuestros gastos. Entonces, el balance, el balance general es la relación de qué, de tus ingresos y la relación de qué, de tus gastos. Eso es más que todo los conceptos básicos de las finanzas, ¿no? ¿Cuáles son? Ahora pasamos a los principios de la administración financiera. ¿Cuáles son los principios que nosotros tenemos que saber como analistas, ¿no? Financieros. El primero es la maximización del valor. Dice que esto representa el objetivo principal, ¿de qué? De cada empresa. El cual es aumentar su valor a lo largo del tiempo. Toda empresa busca esto, ¿no? ¿Y cómo hago para que mi empresa aumente su valor a lo largo del tiempo? ¿Cómo debo de hacer para que esta empresa a la cual yo estoy apoyando, a la cual yo estoy trabajando, a la cual yo estoy brindando mis servicios como analista, a la cual yo brindo mis reportes, mis informes? Y si gracias a ello toman decisiones para que esta empresa aumente su valor al futuro, a largo tiempo. Porque si esta empresa valía ahora 1,000, el siguiente año tiene que valer 2,000 y el tercer año tiene que valer más. ¿Cómo hago yo para que esta empresa tenga una maximización del valor? Como ya lo mencioné, esto implica en toma de decisiones estratégicas y operativas, ¿no? ¿Y cómo hago para que este empresario pueda tomar decisiones estratégicas y operativas? Ahí está la función, ¿no? El trabajo del analista. Ya lo hemos visto en la clase pasada, que es brindar información concreta, correcta, una información que sea de ayuda a este empresario y que pueda tomar una mejor decisión. Y de repente con su grupo de trabajo ver tu informe y diga, no, ¿sabe qué? Ahora sí con esto puedo tomar una decisión estratégica para poder aumentar el valor de mi empresa a lo largo del tiempo, ¿no? Esto genera beneficios sostenibles que aumentan el valor de repente de las acciones de la compañía. Para eso nosotros debemos de efectuar diversas tareas, ¿no? Como analista financiero, primero debemos gestionar y controlar el reporte y los recursos que tiene la empresa, brindándole una mayor información detallada y entendible a este empresario, ¿no? Mediante eso, ¿qué va a hacer el empresario? Va a mejorar su rentabilidad, ¿no? Ya lo hemos visto en la clase pasada que es rentabilidad, va a mejorar su ganancia, sus ingresos, va a tener una mejor utilidad, una mejor rentabilidad. Y cómo se logra tener esa mejor rentabilidad si vende productos, si vende algo, incrementando las ventas. Va a incrementar sus ventas y va mediante tu reporte, va a reducir costos, ¿no? Va a reducir costos, pero generando de repente, como lo mencionamos, voy a fabricar dos pantalones, pero de repente el pantalón azul y el pantalón celeste se venden igual, al mismo precio. Pero el pantalón celeste, para que se vuelvan celeste, tengo que hacer un proceso más de que se destiñe ese pantalón, ¿no? Pero los dos me generan la misma venta, siempre se vende 100 pantalones azul y 100 pantalones celestes, ¿no? Entonces nosotros vamos a decir, pero los 100 pantalones azul lo fabrico o lo confecciono, pues, directo, ¿no? O sea, tengo un proceso de cinco pasos y lo vendo el pantalón a 50 soles. Pero el pantalón celeste también lo vendo a 50 soles, pero tiene, para llegar al celeste tengo que hacer siete pasos. Entonces nosotros tenemos que tratar de reducir costos. Le decimos a este dueño de la empresa, ¿sabes qué? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto tiempo me necesita fabricar tal cosa? Y tal cosa, ¿no? Tal pantalón celeste o azul, para poder nosotros ahí reducir los costos, incrementar ventas, mejorar la rentabilidad. Y todo eso lo hacemos mediante una gestión, ¿no? Porque nosotros como estudiamos los estados financieros, vemos todo. Entonces ahí le ayudamos a este empresario. Dos, la rentabilidad. ¿Qué dice que es la rentabilidad? Dice aquí, comprende la capacidad que tiene una empresa para generar ganancias. Y resulta fundamental para el correcto desempeño financiero. Toda empresa va a trabajar, toda empresa que funciona, ¿no? Va a buscar tener rentabilidad. ¿Por qué? Porque toda empresa va a querer tener ganancias. Toda empresa, nadie, ninguna empresa, ningún dueño de la empresa va a trabajar y va a decir, ah, voy a, ya pues, si es que puedo, gano, si es que no, no. Toda empresa va a querer tener rentabilidad, va a querer tener ganancias. Siempre dice que la empresa tiene que tener la capacidad para que pueda generar ganancias. Y esto resulta, ¿no? Como hemos visto acá, fundamental para que un correcto desempeño financiero. Pónganse que no tenemos ganancias. Pónganse que no tenemos ni un ingreso. ¿Cómo cumplimos con nuestras obligaciones financieras? ¿Cómo cumplimos con el pago de nuestros proveedores? ¿Cómo cumplimos con el pago a nuestros trabajadores? O de repente también con el pago de nuestros impuestos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo cumplimos? No se va a poder. La rentabilidad no debe medirse aisladamente, ¿no? También tenemos que tener en cuenta otros factores, ¿no? De repente decimos, ¿por qué este año hemos vendido más? O de repente hemos vendido menos que el año pasado. Tenemos que ver, de repente hay más competencia, de repente hay otros que han crecido más. Y tenemos que también ya eso es parte de, ya no del analista financiero, sino que también del gerente, ¿no? Ver cómo puede hacer para optimizar sus ventas, ¿no? Lo tercero es la liquidez. El día martes vimos tres puntos. ¿Quién se acuerda? Hemos visto el martes, hemos visto tres puntos. ¿Quién se acuerda a qué puntos hemos visto? La liquidez, la solvencia y la rentabilidad. Muy bien, José. Muy bien. Entonces, sí se acuerdan, están muy atentos. Entonces, la liquidez. ¿Qué es la liquidez? Se refiere a la capacidad que tiene una empresa para convertir sus activos en efectivo rápidamente, ¿no? La liquidez proporciona estabilidad y flexibilidad financiera, ¿no? Esto es muy importante en situaciones imprevistas que pueda pasar en una empresa, ¿no? Para lograr esto se requieren recursos económicos suficientes como el dinero en efectivo para cumplir con las obligaciones. Yo les comento algo. De repente les comenté el martes, pero no recuerdo muy bien. En mi trabajo hay un proveedor que siempre ha cumplido con sus pagos. Siempre ha cumplido con sus pagos. Pero este proveedor siempre se le hace anticipos. O sea, quiere decir que le pago antes de que me haga un servicio o me entregue, ¿no? El producto que yo necesito. Entonces, siempre le hemos hecho los pagos. Yo siempre le he pagado mediante una solicitud del área de compras. Siempre le hemos pagado anticipado. Y siempre la ha cumplido y luego mandaba su factura, contabilidad lo registraba, ¿no? Y luego tesorería lo aplicaba anticipo con factura y quedaba en cero. Entonces, cuando bajaba el analista los reportes o cuando yo misma también los analizaba, ya no había nada, ¿no? No había nada en anticipo, no había nada en compra, no había nada. Todo está ok. Pero, ¿qué pasa? El proveedor todavía no nos entrega lo que le hemos pedido. Entonces, como no nos entrega lo que le hemos pedido, ¿hemos procedido a qué? Hemos procedido a pedirle la devolución del anticipo que le hemos dado. Y el proveedor nos dice, este mes, el próximo mes, danos cinco meses. La cosa es que ya le hemos dado mucho tiempo. Y el financista de la empresa, ¿no? El jefe de finanzas de la empresa, me llama y me dice, Pamela, ya te contactaste con el proveedor porque no nos paga. ¿Qué me sugieres, no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque no podemos tener más tiempo ese dinero prácticamente como pérdida porque no nos devuelve el dinero. Y si no nos dan el producto, yo tengo que buscar a otro proveedor para que este proveedor sí me haga lo que necesito. Pero el dinero todavía, los 200 mil soles, todavía lo tiene este proveedor y yo necesito que me devuelva. Contactamos con el proveedor una vez más para que también uno se vea perjudicado y todo y el proveedor nos dice que lo que pasa es que no tiene liquidez. ¿Qué importante es la liquidez en una empresa? Miren, y yo le pregunto y yo le digo, pero siempre has cumplido con tus pagos, ¿qué es lo que ha pasado, no? Voy más allá a averiguar qué es lo que ha pasado con el proveedor. Y el proveedor me dice, sí, tenemos solvencia económica. O sea, esta empresa no es que esté mal a futuro. Esta empresa tiene activos, tiene terrenos, tiene carros, tiene más de tres terrenos. Pero, ¿qué es lo que pasa? No tiene liquidez inmediata. Entonces, ¿qué es la liquidez? Es lo que tiene una empresa para convertir sus activos en efectivos rápidamente. Y esta empresa es solvente, sí, porque no va a quebrar a futuro, ¿no? Porque tiene propiedades por vender, tiene autos por vender, tiene terrenos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Es que no tiene la liquidez inmediata. ¿Para qué? Para cumplir con sus obligaciones financieras, para cumplir con sus obligaciones con sus clientes, ¿no? Porque en este caso, como empresa, seríamos clientes. Entonces, ¿qué es lo que procede? ¿No? Ya este me dice que va a vender un terreno, pero este terreno ustedes saben que no voy a ponerse en el terreno y el día siguiente me van a comprar el terreno, ¿no? Este es un proceso. Entonces, esta empresa está mal en este momento por no tener liquidez, ¿no? Porque tiene que esperar todavía a que se vendan un par de terrenos para que recién pueda ingresarle dinero y para que recién pueda cumplir con sus obligaciones. Entonces, ¿qué importante es tener el dinero en efectivo, chicos? Es muy importante tener. Es diferente que la empresa sea solvente y es diferente que la empresa tenga liquidez. Si la empresa no tiene liquidez en el momento necesario, pues los proveedores se le van a ir encima. Pues los proveedores, es más, si no tienen para pagar a la SUNAT, la SUNAT también le va a caer, ahí le va a poner multa. Es muy importante nosotros como analistas financieros saber y decirle al proveedor, al gerente, a la persona que estamos dándole a nuestros servicios, oye, sí, tu empresa es solvente, pero no tiene liquidez en este momento. O sea, si te cae la SUNAT o si tienes que pagar algo fuerte, no vas a poder cumplir, no vas a poder asumir esto. Entonces, ¿qué es lo que mi trabajo? Les cuento un poquito más ha pasado. Ya, bueno, mucho tiempo estamos esperando. Lo que se ha quedado es que hemos hecho letras, ¿no? Que vamos a meter al banco para que el banco nos pague y el banco se encargue de cobrar al proveedor, ¿no? Lamentablemente estas letras que van a pasar cuando el banco les cobre y el proveedor no pueda pagar, van a ser protestadas, ¿no? Y lamentablemente si es que no paga rápido, el proveedor va a tener un mal historial creditísimo. Entonces, mire, todo lo que genera, todo lo que conlleva al no tener liquidez. Entonces, es muy importante que una empresa tenga dinero en efectivo ahí disponible, mejor dicho, dinero disponible para poder pagar, ¿no? Para poder cumplir. Porque yo estoy seguro que este proveedor ha querido darnos el producto que le hemos pedido. Pero algo ha pasado que él no ha podido comprar sus insumos para poder fabricarnos lo que le hemos pedido. Aún así que nosotros le hemos dado un anticipo fuerte. Pero no ha podido. No, no se ha dado abasto. ¿Por qué? Porque no tenía liquidez. Es muy importante, muy importante que nosotros tengamos liquidez, ¿no? Entonces, seguimos. ¿Qué es endeudamiento? ¿Qué es endeudamiento? Dice aquí, por su parte comprende la cantidad de deudas o préstamos que se adquieren para financiar las operaciones o proyectos de una compañía. Comprende la cantidad de deudas. Ah, ya. O sea, o préstamos, dice, ¿no? Que adquieren para financiar las operaciones. Entonces, nosotros si no tenemos, de repente tenemos dinero, ¿no? Pero hablando ya de la liquidez, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no podemos gastarnos todo nuestro dinero en efectivo para poder de repente comprar algo o para poder, para poder de repente invertir o fabricar algo y poder venderlo. Tenemos que tener cierta liquidez, como ya lo expliqué, para poder asumir, para poder pagar nuestras obligaciones, que tengamos X con proveedores, con FUNAD, con cualquiera, ¿no? Que tengamos que pagarle, tenemos que tener liquidez. Y tenemos que guardar liquidez también en nuestras cuentas bancarias, ¿no? Para poder, pues, ser una empresa con liquidez, valga la redundancia, ¿no? Entonces, las empresas recurren al endeudamiento para poder invertir. ¿Para qué más? Para poder adquirir activos, para financiar operaciones, de repente para pagar obligaciones, ¿no? Si se puede realizar de diferentes formas, ¿no? ¿Cómo puedo realizar esto? Por mediante prestamos bancarios, de repente emisiones de bonos, de repente pido líneas de crédito, ¿no? Y eso es lo que hace también donde yo trabajo, ¿no? Tenemos dinero, pero no nos podemos, como decía el antiguo jefe, tirar toda la liquidez que tenemos. No podemos hacer eso. Tenemos que guardar pan para mayo, ya estamos mal. Tenemos que guardar dinero para poder sustentarnos posteriormente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nos endeudamos, pero nos endeudamos con un fin. No vamos a endeudarnos, pues, para pido dinero y lo tengo ahí por las puras, ¿no? Nos endeudamos con un fin. ¿Para qué? Para no, para pagar de repente cosas, para comprar activos, de repente para financiar operaciones, de repente necesito comprar cosas en el exterior, para poder obtener más ganancias. Entonces, me pido un préstamo, me endeudo, pero luego voy a tener para pagar ese endeudamiento, ¿no? Entonces, eso es el endeudamiento. Gestión del riesgo. Dice, gestión del riesgo. El objetivo principal de la gestión del riesgo es minimizar las posibles pérdidas. Consiste en la identificación, evaluación y mitigación de los riesgos que pueden afectar el funcionamiento de una compañía, ¿no? Entonces, nosotros, para lograr esto, tenemos que analizar los riesgos internos, ¿no? Pueden ser procesos, los recursos, a las mismas personas, ¿no? Y los recursos externos también, por ejemplo, como los factores económicos. Tiene que ver mucho también la política, los factores tecnológicos, entre otros, ¿no? Todo mediante de métodos, ¿no? De métodos. Entonces, nosotros lo que vamos a querer siempre al momento de invertir y arriesgarnos es tener el mínimo riesgo posible, ¿no? Y para eso tenemos que, pues, ya he dicho, ¿no? Este, analizar. Tenemos que analizar los riesgos que pueden haber. Entonces, ¿no? Esto lo logramos mediante identificación de riesgos, ¿no? Vemos la probabilidad que pueda ocurrir de repente una pérdida, los procedimientos para reducir estas pérdidas. Y tenemos que estar en constante monitoreo de estos procedimientos. No podemos dejarlo ahí, nada más. Recuerden que nosotros como analistas financieros, aparte de analizar los estados de ganancias y pérdidas, apoyamos también a los empresarios, ¿no? A la toma de decisiones, que lo vuelvo a repetir, es muy importante. Y los empresarios lo que quieren siempre es reducir los riesgos. Ellos no quieren invertir para perder, sino que ellos quieren invertir para ganar, para tener utilidades, para tener rentabilidad, para que su empresa tenga liquidez y para que en futuro tengan una solvencia económica buena, ¿no? Entonces, la eficiencia operativa, ¿qué es la eficiencia operativa? Dice aquí, es la capacidad para utilizar los recursos de manera óptima y obtener resultados positivos. Asimismo, consiste en lograr la máxima producción y el rendimiento con los recursos mínimos necesarios. Una alta eficiencia operativa es fundamental para el éxito y la sostenibilidad de una empresa. Entonces, los recursos mínimos necesarios, dice, para lograr esto, ¿no? Tenemos que ver el tiempo, tenemos que ver el dinero, el personal y equipo. Tenemos que tener, pues, equipos óptimos, personal que, un personal, bueno, que trabaje bien. Tenemos que tener dinero, la liquidez, muy importante, ¿no? Para optimizar estos procesos, tenemos que mejorar la coordinación entre departamentos, emplear tecnologías adecuadas, ¿no? Y eficientes, tenemos que maximizar la productividad, minimizar los costos, reducir los desperdicios, mejorar la calidad, etc., etc., ¿no? Para que sea una, para ser eficientes operativamente, ¿no? Entonces, el séptimo dice que es planificación y control, ¿no? Dice, esto, desde luego, en realidad, alumnos, es muy imprescindible para asegurar una efectividad en las operaciones y el logro de objetivos establecidos, ¿no? En este sentido, la planificación, ¿qué cosa es? Consiste en establecer metas, objetivos y estrategias a largo, mediano y corto plazo. Nosotros tenemos que planificar, ¿no? Tenemos que ayudar. Entonces, el gerente nos dice, ¿saben qué? Mediante el reporte que tú me vas a dar, yo voy a establecer metas, objetivos, yo voy a tener un objetivo a corto, a mediano y a largo plazo de qué cosa es lo que voy a hacer, porque mediante tu informe financiero, yo me voy a planificar, ¿no? Yo voy a planificar. Entonces, esto quiere decir que tenemos que identificar los recursos necesarios, asignar responsabilidades, definir plazos para alcanzar los objetivos, elaborar planes más detallados, ¿no? Más detallados. Mientras que el control, más que todo es, consiste en monitorear y evaluar el desempeño, comparándolos, dice, con los objetivos establecidos en qué? En la planificación, ¿no? Entonces, generalmente requiere lo siguiente, los controles, ¿no? Los controles es establecer indicadores de desempeño, recolectar datos y analizarlos, que es nuestra principal función, la recolección de datos, el análisis de todo lo que vamos a obtener, ¿no? Para poder brindar un mejor servicio. Vamos a centrar, ustedes, ¿saben qué me puede decir qué es el dinero? ¿A cuántos nos gusta ganar dinero? Me imagino que a todos. Muy bien, José, a todos, ¿no? Todos estudiamos y trabajamos y nos esforzamos por tener dinero, ¿no? Es muy importante porque el dinero nos ayuda en realidad a muchas cosas, pues, ¿no? El dinero nos ayuda a diversas, a diversas, a diversas cosas. Pero, ¿qué es el dinero en sí? ¿Quién me puede decir qué es el dinero en sí? El dinero es un medio de acceso. Sí, per cálculo. Muy bien. Franklin dice, a todos nos gusta ganar dinero, por eso trabajamos. Muy bien, Franklin. ¿Qué es el dinero? Vamos a seguir aquí proyectando. ¿Qué es el dinero? En nuestras PPT. Y dice que el dinero es un medio de intercambio, dice, por lo general, en forma de billetes, monedas, que es aceptado por una sociedad para el pago de bienes, para el pago de servicios y todo tipo de obligaciones. Entonces, el dinero. El dinero es muy importante para cada uno de nosotros, ¿no? Porque dice que el dinero nos ayuda a comprar, a obtener algo. Por eso siempre nosotros trabajamos, porque de repente necesitamos, si nos enfermamos, necesitamos pagar de un servicio. Si queremos ropa para vestirnos, necesitamos comprar algún producto. Si nos enfermamos, necesitamos medicinas. Entonces, en realidad, es muy importante, es muy importante, todo siempre el dinero. Y la pregunta es, ¿por qué el dinero tiene valor? Dice que el dinero tiene valor porque es aceptado en la economía para la realización de las transacciones de compra, venta y servicios. O sea, el dinero tiene valor porque es aceptado en la economía. Y por eso tiene valor. Si no, imagínense, pues, ganaríamos dinero y no nos serviría para la compra, venta. Estaríamos como el trueque, ¿no? Antiguamente, ¿qué había? Tú me das papas y yo te doy camote. Así estaríamos. ¿Qué dice? El principio fundamental de las finanzas es el valor del dinero en el tiempo. Ah, ¿qué quiere decir el valor del dinero en el tiempo? No, no sé muy bien. ¿Qué es esto, no? El valor del dinero en el tiempo, dice aquí, es una herramienta que permite descubrir, dice, cómo cambia el poder adquisitivo del dinero y cuáles son los diferentes métodos que se utilizan para realizar ese cálculo. Ahora, dice, ante las diferentes situaciones cotidianas, podemos conocer y aplicar que el valor del dinero en el tiempo permite tomar mejores decisiones relacionadas a las finanzas para que el dinero se pueda emplear, mejorar y construir un futuro más seguro y tranquilo. El valor del dinero en el tiempo, quiere decir, más que todo, dice que este concepto es muy importante para nosotros tener en cuenta en las finanzas cuál es el objeto de estudio, ¿no?, que podemos tener. El valor del dinero en el tiempo, ¿qué quiere decir? Entonces, por ejemplo, antes podíamos comprar un montón de cosas con 100 soles, ¿verdad? Podíamos comprar de repente, no sé, a ver cuántos son de mi promoción. Antes comprábamos, creo, no sé, ahorita, por ejemplo. A mi hijita le encantan los huevitos de codorniz. Antes estaban 5 por 1 soles, ahora está 5 por 2 soles, ¿no? Miren, con 1 soles, antes compraba 5 huevitos de codorniz. Ahora ya no puedo comprar 5 huevitos de codorniz. Ahora me cuesta 2 soles. Entonces, el valor del dinero en el tiempo quiere decir, ¿no?, que vemos que el dinero cambia. O sea, mejor dicho, el valor del dinero cambia. Ya no es lo mismo cuánto podíamos comprar con un sol antes y qué podemos comprar con un sol ahora, ¿no? Por eso que aquí dice que el valor del dinero en el tiempo es una herramienta que permite descubrir cómo cambia, dice, el poder adquisitivo del dinero y cuáles son los diferentes métodos que se puede usar, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros sepamos todo esto. ¿Y por qué la profesora está hablando del valor del dinero en el tiempo? ¿Por qué me pregunta eso? ¿Por qué está hablando sobre eso, no? No entiendo qué quiere decir con esto. ¿Por qué el dinero tiene que cambiar de valor? ¿Por qué el dinero cambia de valor? Porque el sol es la moneda, el sol es la misma, bueno, han cambiado las imágenes que están adentro, pero es lo mismo, ¿no? Es una moneda redonda, pero el valor que tiene, dice aquí la pregunta, ¿por qué el dinero tiene que cambiar de valor conforme transcurre el tiempo? ¿Por qué el dinero cambia de valor, no? Dice acá, la respuesta es muy sencilla. La racionalidad financiera indica que si un agente, ¿no? O sea, una empresa, una persona, cuenta con recursos excedentes de dinero, ¿no? ¿Va a tratar de qué? De rentabilizarlos, ¿no? Va a tratar de rentabilizarlos. O sea, quiere decir que va a tratar de querer generar más riqueza, va a querer generar ganancia, va a querer tener una utilidad, ¿no? Por eso que acá dice, va a tratar de rentabilizarlos de manera que la riqueza excedente crezca. Entonces, todos, todos los agentes, persona, empresa, que cuenten con un recurso extra, un recurso excedente, lo que va a buscar es la forma de rentabilizarlos. ¿Por qué? Porque va a querer tener ingresos, riqueza de ese dinero extra que ha obtenido. Entonces, esto implica que dicho agente superhabitario, o sea, agente, persona, empresa, con recursos excedentes, decida tener el destino de estos recursos. Siempre está renunciando a la posibilidad de generar estas riquezas. Esta renuncia a la que hacemos referencia se llama el costo de oportunidad, ¿no? Del capital. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo dinero extra, un dinero que me sobra excelente, yo voy a querer invertirlo. ¿Por qué? Porque me va a generar un interés. Si yo tengo 100 soles ahora, yo lo meto en el banco, este me va a generar un interés. Y ya no voy a tener 100 soles. Si no voy a tener 100 soles, más intereses. Pero si yo decido, si yo decido esos 100 soles, no invertirlos, sino destinarlos a algo, porque digo que de repente me va a generar más ganancia, agarrar este dinero, comprarme algo y alquilarlo, venderlo. Si tengo un destino de ese excedente, eso se llama costo de oportunidad. Pero si yo no hago eso y si decido que este dinero crezca, este excedente, me sea rentable, me genere utilidad, me genere liquidez, algo más, esto se llama el dinero en el valor del tiempo. Entonces, ¿qué quiero decir? Si esta renuncia a la que hacemos referencia es el costo de oportunidad del capital, entonces el costo de oportunidad será la mejor alternativa, ¿no? Que yo he tomado. Porque yo digo, ¿costo de oportunidad o valor de dinero en el tiempo? ¿Cuál pesa más para mí? ¿Generar interés o destinarlo a algo. Entonces, por ello, si una cantidad de dinero no es invertida, se estaría incurriendo en el costo de oportunidad. ¿Sobre qué? Sobre el capital. Entonces, estaríamos renunciando a obtener una rentabilidad sobre ella. Es decir, estaríamos renunciando a incrementar el valor del capital inicial. Lo cual sería asumir dicho costo, ¿no? Entonces, financieramente hablando, el valor del dinero en el tiempo se expresa a través de la tasa de interés, ¿no? Que representa el cambio de dinero conforme transcurre el tiempo. O sea, hemos mencionado, ¿no? Que el valor del dinero en el tiempo se ve reflejado en la tasa de interés. Entonces, diremos que la tasa de interés nos va a ayudar a calcular un importe, ¿no? Nos va a ayudar a calcular un importe del cambio. Entonces, cuando nosotros tenemos dinero y lo guardamos en el banco, nos genera un interés, ¿verdad? Como ganancia, un interés ganado. Si yo tengo 1.000 soles, me genera un tipo de ganancia. Si tengo 2.000, me genera otro tipo de ganancia. Y eso es mensual, ¿verdad? Mensualmente, nosotros ganamos un interés, ¿no? Pero si nosotros destinamos ese dinero a algo, ¿no? Estaríamos incurriendo en un costo de oportunidad. ¿Está bien? Estaríamos incurriendo en un costo de oportunidad. Entonces, si hemos hablado, si la profesora nos está diciendo que el valor del dinero en el tiempo se ve reflejado en tasas de interés, entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Primero lo que tengo que hacer es saber qué es interés, qué son las tasas de interés, qué tipo de interés existe, qué interés puedo aplicar, ¿no? ¿Qué interés yo voy a hacer lo mejor que puedo hacer? Entonces, para eso, vamos a definir qué son los intereses. Existe interés simple, ¿no? Que es lo más manejable, es interés simple, interés compuesto, ¿ya? ¿Qué es el interés? Dice, el interés en economía y finanzas, dice que es un índice utilizado para medir la rentabilidad de los ahorros e inversión de un préstamo o un crédito, ¿no? Esto es el interés. El interés es un índice utilizado para medir nuestra rentabilidad, ya sea de ahorros, ya sea de inversiones, ¿no? A favor nuestro, o sea, a través de un préstamo o un crédito a favor del banco. Porque igual el banco nos presta dinero, pero no nos presta 100 y le devolvemos 100. Le prestamos 100 y le devolvemos 120, ¿no? Entonces, el banco también cobra un interés, así igual que nos paga un interés a nosotros por tener nuestro dinero ahí, ¿no? En otras cuentas. ¿Qué es un interés simple? Dice acá, el interés simple es la cantidad de dinero que se recibe o se paga por prestar o tomar prestado dinero durante un periodo definido. Esta cantidad se calcula en función de tasas de interés, el capital y el tiempo. Los intereses simples se aplican a préstamos a corto plazo. Puede ser como tarjeta de crédito, préstamos estudiantiles, otro tipo de préstamos personales, ¿no? Y esto dice que se calcula sobre el monto principal de un préstamo sin tener en cuenta los intereses acumulados, ¿no? Entonces, el interés simple es algo que se va a usar, dice que se va a aplicar a corto plazo, ¿ya? El problema de este tipo de interés es que se genera como si fuera una cantidad fija cada periodo, ¿no? Periodo, hemos dicho que es un año, ¿no? Por lo que si el prestario no devuelve el capital adecuadamente, no tendremos, no se obtendrá ni un rendimiento significativo. Tenemos que siempre pagar fijo y constante este préstamo para que sí, en realidad, el rendimiento sea óptimo, ¿no? ¿Cuáles son los elementos del cálculo del interés simple? Los elementos del cálculo del interés simple son, uno, el monto del préstamo. Tenemos que saber cuánto nos están prestando, ¿no? Yo tengo que saber cuánto pido y cuánto, o de repente, cuánto es lo que me están ofreciendo. Me ofrecen dinero, ¿no? Y yo veo cuánto me están ofreciendo y veo el tipo de interés que me van a aplicar, interés simple, interés compuesto, y en qué cantidad de tiempo. En qué tiempo, ¿no? Cuántos meses, años, cuánto tiempo es lo que me van a prestar este dinero, ¿no? Entonces, el monto del préstamo es la cantidad de dinero que nos van a prestar, el monto que conforma el capital que yo voy a usar, ¿no? Sobre el cual se van a ir aplicando los intereses, ¿no? El tipo de interés es la tasa porcentual que se va a cobrar, ¿no? Por el préstamo y se expresa mayormente una tasa puede ser anual, ¿no? Y o mensual también. Y el tiempo, pues, es el número de periodos, ¿no? En lo que se va a dividir este préstamo puede ser, de repente, en un plazo de tres años. Y si es tres años, entonces, ¿cuánto periodo vamos a tener? ¿Cuántos meses? Treinta y seis meses, ¿verdad? Treinta y seis meses. Entonces, también dice que se necesitan otros elementos para calcular el interés, ¿no? Como el pago de los intereses que pueden ser anual o mensual. Y la forma en que se va a cobrar este préstamo. Entonces, por ejemplo, si se cobra una vez al año, entonces, los intereses a calcular sobre el saldo, ¿cómo van a ser? Cada año. Pero si se cobran estos intereses mensualmente, los intereses que vamos a tener que calcular, ¿cómo van a ser? Mensualmente, ¿no? Cada fin de mes, ¿no? Entonces, vamos a irnos a qué es interés compuesto. ¿Qué es interés compuesto? Dice, en términos muy sencillos, es cuando los intereses que ganas por el dinero depositado se suman a la cantidad que has ahorrado. Entonces, esa nueva cantidad también gana intereses, ¿no? Los intereses compuestos generan una cantidad mucho mayor de dinero que se aplica sobre el capital inicial y los intereses acumulados, ¿ya? El interés compuesto puede actuar a favor o en contra de quien solicite el préstamo, ¿no? Si poseemos, de repente, una cuenta bancaria, los depósitos que realicemos ganarán intereses, sobreintereses, aumentando la cantidad de dinero. Pero, por lo contrario, si caemos en una deuda, si contraemos una deuda, no sé, de repente pulso de tarjeta de crédito, o porque si hemos pedido un préstamo, ¿no? El monto va a aumentar significativamente el monto inicial, ¿no? Entonces, es muy importante saber eso también. Si nosotros nos van a, si nos dicen, ¿sabes qué? Este, voy a pedir un préstamo porque voy a invertir, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que concejar y tenemos que ver qué interés se va a aplicar, en cuántos meses se va a aplicar, ¿no? Cuántos meses, cuánta es la cantidad, mientras más cantidad de dinero, más intereses, si es que el tiempo es mayor. Mientras más meses, más intereses, ¿no? Entonces, ¿qué dice? El interés compuesto se utiliza para préstamos a largo plazo. ¿Cómo qué? Como hipotecas, como préstamos personales, como tarjetas de crédito. Esta fórmula es especialmente útil para cuentas de ahorros, con las que se pueden obtener mejores rendimientos en el tiempo debido al interés acumulado. ¿Cuáles son los elementos de cálculo del interés compuesto? ¿No? ¿Cuáles son los elementos? Uno, capital. ¿Qué es el capital? Es el monto original del préstamo o del depósito inicial que uno recibe. Ese es el capital. El préstamo original, el depósito inicial que nos hace. Yo pido un préstamo de 200,000 soles, ese es mi capital. Ese es mi préstamo. ¿Qué es el interés? Es la cantidad de dinero a pagar sobre el capital. Si yo pido 200,000 soles, yo no voy a devolver 200,000 soles, sino voy a tener un interés. Ese interés se va a aplicar sobre el capital. Normalmente se expresa como un porcentaje, ¿no? Nos pueden decir, ¿sabes qué? Es el 5% de interés, es el 10% de interés. Depende, ¿no? El tiempo, el tiempo es la cantidad de meses, se podría decir, que se acumula el interés, ¿no? 36 meses, 24 meses, no sé cuánto, 5 años. Entonces, depende, ¿no? Si es mensual o es anual. Y el monto final es el monto pagado después del periodo de tiempo, ¿no? En que hemos pedido el préstamo. Y esto se calcula, dice, multiplicando el capital inicial por diversos factores compuestos que lo vamos a ver más adelante. Entonces, es muy importante saber y tener conocimiento que nosotros vamos a tener un interés compuesto y un interés simple, ¿no? Entonces, es muy importante también saber que nuestro dinero sí tiene valor en el tiempo, ¿no? Si yo voy a invertir mi dinero, voy a tener un interés a favor mío, ¿no? Eso se llama el valor de dinero en el tiempo. Y ahí es donde los empresarios y donde las empresas, pues, analizan y planifican si es que es necesario tener el dinero, mis cuentas, para que generen interés o destinar el dinero para algo que estaría haciendo, que estaría cayendo en el costo de oportunidad, ¿no? Ver cuál de los dos me genera más ganancia, más liquidez. Vamos a hacer unos casitos prácticos. Simples nada más, sencillos. No son tan, no son tan tediosos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver unos casos. Y ahí dice, una persona cuenta con 100 soles. Con 100 soles, dice, hoy, y puede ganar una tasa de interés mensual del 5%. La primera pregunta sería, ¿cuánto será el monto de interés que ganará el capital si transcurre un mes? Entonces, ¿cuánto ganará si se espera que transcurra dos meses? Es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es, ¿será el mismo monto siempre? ¿O puede existir alguna diferencia entre el valor que se obtendrá al final? ¿Conforme se aplican los intereses? Entonces, vamos a ver nuestra fórmula es. I, que es monto de intereses, la tasa de intereses y minúscula, el capital inicial es C, valor futuro F y tiempo N. Entonces, quiere decir, que el monto del interés es igual a la tasa de interés por el capital inicial por el tiempo. ¿Ya? La solución. La primera pregunta nos decía que tenemos que hallar, dice, el monto de interés transcurrido en un mes, ¿no? Entonces, aplico mi fórmula. Mi fórmula que me dice que el interés es igual a la tasa. ¿Cuánto era la tasa? 5%, ¿no? Entonces, el 5% es 0.05. Por el capital, dice aquí. ¿Cuánto era mi capital? Dice 100 soles, ¿verdad? Y me dice por el tiempo, por los meses. Entonces, ¿cuántos meses ha transcurrido? Ha transcurrido un mes. Entonces, ¿cuánto será mi interés al multiplicar esto? Me sale 5 soles. O sea, quiere decir, quiere decir que los intereses a un mes transcurridos son de 5 soles. ¿No? Son de 5 soles. Entonces, para el segundo mes vamos a aplicar la misma fórmula anterior, que es interés igual a la tasa por capital por el tiempo. Vamos a aplicarla acá igual. Me va a decir interés es igual, ¿no? A la tasa, que es el 5%, por el capital, que son 100 soles, por la cantidad de meses, que son 2 meses. ¿Cuánto va a ser el interés de esto? 100 soles. Perdón, 10 soles. Entonces, respecto a la segunda pregunta, si transcurren 2 meses, el cálculo más sencillo será hacer este que hemos hecho. Entonces, ¿cuánto sería? 10 soles. Por un mes, mi interés es de 5 soles. Y por dos meses es de 10 soles. Esto es aplicando el interés simple, ¿ah? Simple. En este momento, para poder responder a la tercera pregunta, tenemos que saber cuál es el concepto de capitalizar, ¿no? ¿Qué es capitalizar? Cuando escuchamos el término, como dice acá, muy usado que decimos, el dinero sea capitalizado, ¿no? Este es un término muy utilizado, ¿no? Dice que capitalizar, ¿no? Capitalizar significa incrementar una cantidad de dinero. Incrementar. Ya no nos quedamos con lo que tenemos al inicio, sino es incrementado ese dinero, ¿no? Como consecuencia de haberle sumado un monto de los intereses. Es decir, si los primeros, a ver, si el primer, vamos a ir al otro diapositivo, si en el primer mes que ha transcurrido nosotros ganamos 5 soles, al capitalizarlo, ¿cuánto será? Al capitalizarlo será, ahí dice que es capitalizar, dice que significa incrementar una cantidad de dinero como consecuencia de haberle sumado el interés. Ah, ya, o sea, cuando yo capitalizo, quiere decir que tengo mi, perdón, que tengo el dinero que me dieron más el interés que ganaba. Eso es capitalizar. Entonces, podemos decir, si los primeros 100 soles ganaron 5 soles, ¿no? Mi valor futuro, valor futuro, pongo F de futuro, será, pongo, es futuro porque es dentro de un mes, entonces será mi 100 soles que yo he tenido más los 5 soles que he ganado del primer mes, como he visto acá, ¿no? Transcurrido de interés. Entonces, ¿cuánto voy a tener? 105. En este caso estamos asumiendo la capitalización que se realiza al finalizar la operación y lo mismo estaríamos asumiendo para el segundo caso, ¿no? Cuando calculamos el monto capitalizado por dos meses. O sea, aquí estamos asumiendo la capitalización se realiza al finalizar la operación. Acaba la operación y sumo mis 100 soles iniciales más mis 5 soles, tengo 105 soles. Ahí está mi primer monto. Y en el segundo caso haríamos lo mismo. Mi valor futuro, dentro de dos meses, sería los 100 soles, ¿no? Más lo que hemos calculado aquí de intereses que son 10 soles, ¿no? Que son los 10 soles. Y aquí tendríamos un valor de 110. Ahora, la pregunta sería aquí. ¿Qué pasaría si asumimos que la capitalización se realizaría en cada periodo? O sea, un periodo mensual. Es decir, si se suman los intereses al capital luego de transcurrir un mes. ¿No? O sea, en el primer caso de interés simple, hemos visto, ¿no? Hemos visto que el interés se suma cuando termina, ¿no? Dice, en este caso asumimos la capitalización se realiza al finalizar la operación. O sea, pasa un mes, gané 5 soles, le sumo 5 soles. Pasa 2 meses, gané 10 soles, al final sumo. Sería 110 soles. Pero, si nosotros utilizamos interés compuesto, porque esta parte ya sería de interés compuesto, si asumimos que se realiza, dice, un periodo mensual, es decir, que se suman los intereses al capital luego de transcurrido el mes, en este caso el cálculo sería el siguiente. F, que es valor futuro, del primer mes, sería lo que hemos aplicado al inicio, 100 más 5, tengo 105 soles. Eso es lo primero que yo obtengo. Entonces, ya no voy a aplicar como un interés compuesto para mi segundo mes de los mismos 100 soles, no. Sino que voy a capitalizar cada mes, o sea, vamos a asumir que la capitalización se realiza un periodo mensual, acaba el mes, el importe del mes sigue el siguiente y es sucesivamente. Entonces, los intereses serían ya no de 100 soles, sino sería del final, del periodo final. 105 por el 5% sería 5.25. Entonces, el valor futuro para mi segundo mes sería los 105 que me quedó, porque ahora este que me quedó es mi capital inicial, porque estamos diciendo, ¿no? Estamos diciendo que ahora la capitalización se va a realizar mensual. Acaba este mes ¿con cuánto acabé? Con 105. Entonces, este es mi nuevo, este es mi nueva base. ¿ya? Esto 105 es mi nueva base. Entonces, esto 105 lo multiplico por el 5%, voy a tener un interés ¿no? mensual de 5.25. Este es el interés que yo voy a sumar para mi segundo mes, o sea, sería 105 más 5.25 ¿cuánto sería? 110 110.25. Entonces, como podemos observar, ¿no? Acá, cuando cambiamos el momento en que se realiza la capitalización, cambia el valor futuro o el valor final que obtenemos, porque aquí vamos a hacer la capitalización cada periodo, o sea, en un periodo mensual y en el interés simple estamos asumiendo que la capitalización se realiza al finalizar la operación, ¿no? Finaliza la operación de los 100 soles 5, ahí quedó, ahí quedó. Sigue el siguiente mes, ¿cuánto es el siguiente mes? Y ahí ¿qué? ¿no? ¿100 soles más 5? Un mes muere. Sigue el siguiente mes y muere. Cada mes es independiente. En cambio, en el compuesto, en el compuesto se asume la capitalización en un periodo mensual. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir. En el gráfico número 1, en este gráfico que he puesto aquí, vemos el comportamiento del interés simple. Disculpenme. Ya. En este gráfico, vemos el comportamiento, ¿ya? Del interés simple al finalizar los intereses de los dos meses que dura la operación. Teníamos un capital inicial de 100 soles. pasaron los dos meses. En el primer mes ganamos 5 y en el segundo mes ganamos 5 más. Aquí serían 10 soles. Acá hay un error, dice 5, pero debe ser 10 soles. Entonces, el valor futuro que tenemos es de 110. ¿Ya? Es el valor futuro de 110. Porque aquí, en dos meses, ¿cuánto teníamos de interés? 10 soles. Entonces, siguiendo el gráfico, vemos, ¿no? El comportamiento del interés simple al finalizar. Finaliza el mes y se aplica el interés, ¿no? En el segundo gráfico es diferente. Aquí vemos la capitalización en cada mes que se realiza el cálculo del interés compuesto. ¿Ya? Tenemos un capital de 100 y un interés y una tasa, perdón, del 5% en el primer mes es 105, ¿no? 105 como lo hemos calculado, pero ya en el segundo mes como vemos aquí, ya no parte del mismo 100 soles, sino parte de mi valor futuro, de los 105. Este es mi nueva base, este es mi nuevo capital. Entonces, de estos 105, vamos a calcular nuestra fórmula para obtener cuánto sería el interés por los dos meses. como lo hemos visto anteriormente, es el valor futuro que va a haber en los dos meses, va a ser de 110.25. Para realizar el cálculo financiero, esta es una regla, para utilizar el cálculo financiero se debe tener en cuenta siempre, siempre, la tasa de interés, ¿ya? los periodos del tiempo que deben ser expresados en la misma periodicidad dentro de las fórmulas financieras, porque si te hablan de años y la tasa mensual, tendrías que convertir, ¿no? Si te digo dos años, yo no voy a poner dos años porque la fórmula no me va a aplicar cuánto tendría que poner, si mi tasa es mensual, yo tendría que poner 24 meses. Es muy importante. Con esta regla se quiere decir que si una operación, si una operación financiera se tiene una tasa anual y la operación dura tres meses, se debe hacer el uso de conversiones financieras, ¿no? De forma que se estandarice esta información y viceversa, ¿no? Vamos a ir con un segundo, un casito práctico dos. A ver si alguien quiere resolver este caso, dice, calcule el valor final que se obtendrá por un depósito de 120.000 soles que ha sido depositado por ocho meses en una entidad que paga una tasa de interés del 5% mensual. Dice, realice el cálculo de los intereses bajo la modalidad simple y compuesta. ¿Quién me quiere ayudar con esto? ¿Quién me va a ir allá? Voy a bajar. Recién aquí estoy leyendo algunas preguntas y acá dice José Díaz con un sol antes comprábamos 10 panes, ahora con un sol compramos 3. ¿En qué estamos cayendo? Otro dice la inflación. En realidad todo sube, menos otras cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿Quién me puede ayudar haciendo el segundo casito práctico que dice, calcule el valor final que se obtendrá de un depósito de 120.000 soles que ha sido depositado por ocho meses en una entidad que paga una tasa de interés del 0.5% mensual y me piden calcular los intereses bajo dos modalidades las que hemos visto, la modalidad simple, ¿no? O sea, la tasa de interés simple y la tasa de interés compuesta. Lo primero que tenemos que hacer es identificar, pues, ¿no? Identificar cuánto es mi capital, cuánto es mi tasa de interés y cuánto es mi tiempo, ¿no? Cuánto es el tiempo en meses, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? A ver, ¿quién me quiere decir cuánto sería el... 480.000 soles en el interés simple, el valor final, según la fórmula? Acá dice Franklin... Realizando la fórmula, me salió 480.000. Ya... Ahorita vamos a verlo. Ahorita vamos a verlo. ¿Alguien más? Creo que César Alayo quería hablar. Sí, el valor final 480.000 soles, el valor final en 8 meses en interés simple. Ya. César Alayo. Gracias. Acá José Díaz me dice 4.800 de interés generado y un monto total de 124.800. A ver, ¿quién más? ¿Quién más quiere participar diciéndonos? Ya que ahí como nuestros compañeros están resolviendo, tenemos las fórmulas y así nosotros podemos aplicarlas para poder desarrollar nuestros problemas, y poder así ayudar también cuando nos pidan algo, ver cuál es la mejor decisión que podemos tomar si depositar dinero, porque primero en este caso dice calcule el valor que se obtendrá por un depósito de 120.000. O sea, el capital en primer lugar ¿y cuánto es? 120.000. ¿Cuántos son la cantidad? 8 meses y la tasa de interés es el 0.5%. ¿No? Solamente aquí dos compañeros nos han dicho, tres compañeros con María también aquí está, gracias María por tu participación, Christopher Solorza también me está diciendo, cegnizole de interés, capital final de 848 y el tiempo me dice que eso va a ser en 8 meses. Muy bien chicos, la verdad me parece bien que estén participando porque también esto también se toma todo en cuenta para sus notas. Es muy importante que ustedes siempre estén ahí y yo recuerdo los nombres de cada uno de ustedes, de los que siempre participan y están pendientes ahí, ¿no? Como José por ejemplo, como Franklin y como cada uno de ustedes ahora que ya me aprendí sus nombres. Entonces, acá dice Brandon, dice 0.5 por 120 mil por 8. Creo que he leído mal el problema o lo he copiado. Ah, no, sí está bien. Acá dice una tasa de 0.5% mensual. Creo que ahí están hallando con el 5%. Lean bien el problema. dice 0.5% mensual. No dice 5%. Creo que Brandon ha hallado con el 5%. Entonces, sí, Christopher, no es 5%. Ahí dice 0.5%. A ver, vuelvan a hacer sus cálculos. Ok, Brandon. Ok, Brandon, a ver, desarrollo de nuevo para que puedas decirme la respuesta. damos oportunidad a sus compañeros chicos. Esperamos un momento también para que ellos puedan resolverlo. Buenas noches. Hola, Jesús. Hola, ¿qué tal? Sí, al interés simple sería 124.800. Muy simple. Ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias, Jesús. Ya, vamos a pasar a resolver el problema. Ahí está Christopher. Christopher ya lo hizo y me dice 124.000 por 8, dice, por 8 meses. Ajá. ¿Y alguien hay un interés compuesto? Todavía no les he dado la fórmula. Vamos a ver. Vamos a desarrollarlo, pero qué alegría que ya al menos la mayoría sacó el interés simple. Muy bien, Carlos, muy bien, Christopher, Brandon, gracias por tu participación. ¿Hay dos Carlos o solamente hay un Carlos? Ah, no, es el mismo, creo, es el mismo. José Díaz, Franklin. Vamos a resolver el problema. A ver, ahora sí. Uy, a ver qué pasó acá. Entonces, el caso práctico número 2, vamos a volver a leerlo y dice, calcule el valor final que se obtendrá por un depósito de 120.000 soles depositado por 8 meses en una entidad financiera, perdón, en una entidad que paga una tasa de interés de 0.5% mensual. Me piden realizar el cálculo de interés bajo la modalidad de interés simple y interés compuesto. Tenemos que leer siempre bien la operación porque por ver rápido nos equivocamos y muchos hemos visto 5%, cuando aquí nos están pidiendo el 0.5% mensual. Vamos a pasar primero a desarrollar el cálculo de interés simple. Como ya la mayoría que está participando me ha dicho, el interés es igual a la tasa, ¿no? Que es 0.5% por 120.000 que es el capital y por cuántos meses? Por 8 meses. ¿Cuánto sería? 4.800, ¿no? Entonces, el valor futuro, ¿cuál sería? los 120.000 de mi capital más el interés. ¿Cuánto sería el interés? 4.800. Entonces, ¿cuánto sería mi valor futuro? O sea, ¿cuánto sería que tendríamos que pagar si utilizamos la tasa de interés simple de aquí a 8 meses? Sería 124.800, ¿verdad? Todos creo que han llegado a esa respuesta, ¿verdad? Todos han quedado ok con la respuesta. Entonces, el cálculo de interés compuesto, ¿cómo sea? F, valor futuro, por el capital más 1 más la tasa elevado a los meses. Eso es mi interés compuesto, ¿no? A ver, ¿cuántos pueden hallar ya que tienen la fórmula? ¿Cuántos me dicen? Sin mirar, pues, ¿no? Sin mirar, a ver. Ustedes mismos son chicos. O como ya está aquí, ya lo leo, pues, ¿no? Porque ya lo vieron, seguro, ya muchos lo vieron. Entonces, dice, ¿el capital cuánto es? 120.000 más 1, ¿cuánto es la tasa? 5%, 0.5%. Todo esto elevado a la octava es 124.884.85, ¿no? O sea, esto es el total, el total de mi valor futuro. El capital más los intereses son 124.884.85. Bueno, y si quiero hallar, pues, los intereses, lo resto, ¿no? 124.000, ese total menos mi 120.000 de capital, ¿cuánto ha sido mi interés? Mi interés con el cálculo de interés compuesto ha sido de 4.884.85, ¿verdad? Vamos a seguir. Aquí dice, nuevamente, ¿no? Como vemos, el cálculo del interés compuesto es mayor por la forma ¿de qué? De capitalización, ¿no? Aquí nosotros estamos viendo, ¿no? Que cuando aplicamos el interés compuesto, obtenemos de intereses 4.884.85, mientras que cuando aplicamos el interés simple, tenemos 4.800. ¿En dónde obtenemos más interés? Cuando aplicamos el interés compuesto. Entonces, aquí vemos que el cálculo de interés compuesto es mayor por la forma que hacemos de la capitalización. Entonces, ¿cómo calculamos las otras variables involucradas en la operación? Dice aquí, de las fórmulas que he presentado hasta ahora, nos enfocaremos en el cálculo de las variables, perdón, está mal escrito ahí, ¿no? De las variables que toman parte del interés compuesto como son el tiempo, que ya lo hemos visto, que lo hemos visto en el detalle, ¿no? Que es el tiempo, la tasa de interés y el valor presente, ¿no? El valor que nos está dando que es la capitalización, ¿no? el valor presente porque luego vamos a tener un valor futuro cuando ya aplicamos los intereses, ¿no? Ya puede ser, puede ser este, el interés simple o puede ser el interés compuesto, ¿no? Vamos a ver un casito más para poder, ya para acabar esto. Y antes de esto vamos a ver el tiempo, ¿qué es el tiempo? ¿No? Ya lo hemos dicho, a ver, a ver, ¿quién me dice qué es el tiempo? Ahora sí quiero su participación de cada uno de ustedes porque ahorita vamos a llegar el tiempo. Antes nos estaban dando, ¿no? Nos estaban dando para llegar el interés compuesto y el interés simple, nos estaban dando el tiempo, ¿no? Me decían a ocho meses, a quince meses, ¿no? Nos decían en tres años y teníamos que multiplicarlo por doce para saber de repente cuántos meses hay, ¿no? Pero ahora lo que vamos a hacer nosotros es calcular el tiempo. O sea, nos van a dar otras cosas, nos van a dar otras cosas, pero nosotros vamos a hallar el tiempo. Entonces, nos van a dar el capital, nos van a dar la tasa, ¿no? Y nos van a pedir que hallemos el tiempo de depósito del capital. Entonces, yo quiero saber, ¿no? A ver quién me dice profesora, yo sé que es el tiempo, yo sé que es una pregunta de repente, me está preguntando de nuevo, pero quiero saber para ver si ustedes están atentos, ¿no? Alex Orellana me dice que el tiempo es el periodo del crédito, muy bien. Víctor Rodríguez, hola Víctor, me dice que el tiempo es el lapso que transcurre desde el inicio de la operación hasta que finaliza el plazo. Muy bien, Víctor, ya ves, vemos conceptos que nos ayudan también a nosotros. ¿Alguien más quiere decir que es el tiempo para él o para ella? Solamente he visto hasta ahora a María, una dama que nos ha respondido, de ahí los varones están ahí arrasando con todas las respuestas. Vamos, chicas, a ver qué es el tiempo. Ya no hay más respuestas. Nos quedamos con la respuesta de Alex y la respuesta de Víctor. Aquí José Díaz nos dice que es el periodo a través del cual se pone a trabajar un capital. Muy bien, José Díaz. Excelente tu respuesta. Para revisar. Hola, Christopher. Ah, ya nos escribió Christopher. Nos iba a hablar pero mejor nos ha escrito. Dice, Christopher Solorza es el periodo o plazo determinado en un lapso de tiempo para realizar una capitalización. Muy bien, están atentos, chicos, qué bien, de verdad. Entonces, vamos a desarrollar, vamos a irnos al problema, ¿verdad? Vamos a irnos al problema. El tiempo. Ya, la fórmula para hallar el tiempo es esto, ¿no? Vemos que utilizamos aplicaciones con logaritmos. Pues, se trataría más de despejar una incógnita en el exponente, ¿no? Más decir, es una ecuación exponencial, ¿no? ¿Ya? Entonces, el tiempo es, dice, logaritmo entre valor futuro sobre el capital, todo dividido entre un logaritmo de uno más que la tasa de interés. interés. Entonces, vamos a leer el problema. Esa es la fórmula del tiempo. ¿Qué dice el problema? Dice, si se sabe que una empresa obtuvo 240,000 soles por haber depositado en una entidad financiera un capital, ¿de cuánto? de 180,000 y esta última pagó una tasa de interés semestral de 5% a interés compuesto, calcule por cuánto tiempo se depositó el capital. A ver, ya tienen la fórmula, ya tienen los datos, a ver, por favor, yo me gustaría que me digan cuál es la solución. Vamos, chicos, vamos, José, María, Christopher, Carlos, ya ahí tienen la fórmula para que ustedes puedan desarrollar. Vamos a darle un tiempito para que ustedes puedan desarrollar o si no, voy a hacer un jueguito con los que están presentes y el que sale, ya apunté algunos que estaban presentes. Acá no está Christopher, voy a apuntar a Christopher. Christopher, tu nombre se escribe Christopher. A ver, voy a ver. Sí, Rosa. Ah, está bien escrito entonces, ¿no? Sí. Ya, ok. ¿Qué más está por aquí? Víctor, tampoco lo apunté. Víctor. Vamos a ver, le voy a preguntar al que salga, le voy a preguntar cuál es la respuesta. A ver, 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 a ver. Somos 47, dice, vamos a ver quiénes son. Alejandro, Alex, Axel, Alejandro, Alex, Celia, Cielo, Cristel, Celia, Cielo, Cristel, mientras que yo voy escribiendo, ustedes van desarrollando, Diego, Domingo, Eicel, Diego, Domingo, Eicel, creo que yo lo apunté, sí, ya lo apunté, estaba temprano, dice, Gerardo, Gretel, a ver, aquí lo apunté, Juntas, 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 Gretel, Jaime, John, Jaime, John, creo que José Díaz no lo apunté, a ver, José, José, ah no, José Luis, dice, José Díaz, mira, con ello vamos a hacer el sorteo para ver quién me puede responder, sí César, ahorita pongo la fórmula de nuevo en la pantalla, dame un ratito, Sofía, Tatiana, Oscar, Sofía, Tatiana y Oscar, ya, con ello no vamos a hacer los sorteos, ya, a ver, vamos a poner la fórmula, un momentito más, me está pidiendo nuestro compañero, César, para que, esta es la fórmula, a ver, le damos un momento para que puedan, eh, desarrollar, un momento para que puedan, Gracias. ¿Vamos, chicos? Le doy tres minutitos hasta las 7 y 41. Gracias. 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 un minuto. And down. And down. Yeah, ahora sí. Ya acabaron, ¿verdad? Ya acabaron, ¿verdad, chicos? Voy a hacer el sorteo. Ok, domingo, listo. Vamos a... He apuntado a 32 participantes. En la próxima apunto a todos. Y vamos a ver a quién es el primer ganador para que nos pueda decir la respuesta. El primero es Diego. A ver. Diego. ¿Dónde está? Diego Cruces, me imagino que es, porque es el único Diego que veo aquí. Muy bien, Diego. ¿Me podrías decir cuál es la respuesta? Diego, ¿está por ahí? Hola, Diego, buenas noches. Sí, profesor, buenas tardes. Mira, ahorita no estoy escuchando, ¿verdad? Porque no estoy con mis herramientas de trabajo. Pero de lo que he entendido, el interés simple es como, o sea, el interés compuesto se tiene que, en la fórmula, reemplazarlo, por ejemplo, en los meses, ¿no? Si es anual o si es mensual, ¿no? O sea, se debe ser la conversión en los meses o en la que hace interés también, o sea, se reemplazan. Y el ejemplo que usted ha esperado, se tendría que reemplazar, o sea, un mes es el tiempo, ¿no? Se tendría que reemplazar los datos, y imagínate que el logaritmo está en base a 10. Simplemente, este, como logaritmo es un exponente, reemplazar los datos nada más que nos da y efectuar, ¿no? Pero ahorita no tengo herramientas, pero yo les digo así. Que usted ya no se ha quedado. Ok, Diego. No se ha quedado. No se ha quedado. Gracias, me disculpe, madre mía, César. Ok, Diego, gracias. Gracias, gracias. Ya, vamos a ver. ¿Pero si me escuchó? Sí, le escuché, sí te escuché, Diego. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por tu respuesta, sí. Te voy a escuchar. Se te escucha un poco entrecortado, Diego. Sí, profesor, no sé si se me escuchó, porque estaba hablando nada más. Sí, te escuché, te escuché. Ah, ya, no sé si me escucharon, bueno, eso va a ser mi participación, porque no estoy con mis herramientas ahorita, realmente estaba escuchando. Ya, Diego, está bien, perfecto. Bueno, ya me pondría el día, ya el respaso. Ok, Diego, muchas gracias. En tu casa, cuando llegas, resuérdense a ver si te sale igual que los demás compañeros. Muy bien, Diego. El segundo es José Luis. José Luis Enciso Beliz, o Beliz. Hola, José Luis. Hola. José Luis, ¿estará por ahí? José Luis no quiere hablar, es un chico de pocas palabras, pero me ha dado la respuesta. José Luis nos dice que sale, y acá varios nos han dado la respuesta, miren. Aquí me dice, profesora, ¿podría colocar el problema, por favor? Mavix Arias Águila me dice que sale 5.9 semanas. Domingo Campos, que también le tocó en el sorteo, pero fue el último. Domingo dice que sale 5.9 semestres. Creo que es, quizá, esté en error. Gracias, gracias, Domingo. Mavix Arias Águila dice 5.9 semestres. Gretel dice 5.9 semanas. Alejandro dice 5.9 semestres. Brandon Arturo Cruzado Martín dice 5.9 semestres. José Luis Enciso Beliz, que me respondió porque le pregunté a él y le había tocado, me dice 5.9 semestres. Carlos Ramírez Panta me dice 3 años. Y Franklin Scott me dice el resultado es 5.9 semestres. Alex Orellana dice 3 años con meses. Y Jaime Gutiérrez Torre me dice 8.17 semanas. Vamos a ver la resolución del problema para ver cuánto hemos acertado y cuánto nos falta un poquito de repente volver a hacer el problema. Esta es la fórmula. Ya la hemos visto. Ya los compañeros también la tienen. Y dice, vamos a volver a leer el caso 3. Dice, si se sabe que una empresa obtuvo 240.000 por haber depositado en una entidad financiera un capital de 180.000 y esta última pagó una tasa de interés semestral. Miren la respuesta, acá me dice interés semestral de 5% a un interés compuesto. Algunos han dado con la respuesta, pero me han puesto semanal. Calcule por cuánto tiempo se depositó el capital. Entonces, seguro todos han hecho esto, ¿no? El tiempo es igual con la fórmula que hemos dado primero, ¿no? Valor futuro sobre capital. El valor futuro, ¿cuánto es? 240.000. Según lo que me dice aquí, se sabe que una empresa obtuvo, o sea, de obtener, o sea, futuro, 240.000 por haber depositado en una entidad financiera un capital, o sea, mi capital inicial es de 180.000. Entonces, mi logaritmo va a ser mi valor futuro, que es 240.000, sobre mi capital inicial, que es 180.000. Tenemos todo esto dividido sobre el logaritmo de 1 más, ¿qué es la fórmula? Más la tasa, el porcentaje de la tasa, ¿no? Y nos dice que el porcentaje de la tasa es una tasa de interés semestral del 5%. Entonces, vamos a poner el logaritmo de 1 más, el 0.05%, ¿no? La división de esto me sale, ¿no? Me sale igual a 5.9 semestres. Esa es la respuesta, ¿no? Entonces, como podemos observar, el capital que se ganó, según la tasa indicada, que es del 5%, ¿no? Es de 5.9 semestres, ¿no? Es decir, casi, ¿no? Tres años, ¿no? Entonces, esa es nuestra respuesta, que muchos han acertado y otros también con años y todo, ¿no? Esa es la respuesta. Esa es la clase por el día de hoy, chicos. Espero que les haya servido y que haya sido de mucha utilidad para ustedes, que me haya dejado entender y que hayan aprendido. Y...